sin prisas, coordino, giro, aguanto, 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 seguido impresionante ¿qué? abajo me lo pego bien parece que lo entiendan bueno, parece pan conmigo venga, ahí, al medio cabeza, arriba, seguido muy bien parece que lo llevo haciendo quieto, presiona un poquito quieto, aguanto, giro, giro, suave ya vale vale bien, ¿no? es muy contento también tengo un buen intento eso es pesado aguanto, presiona un poquito vale, aguanta la vista arriba, seguido bueno, va pero que esto influye en todo lo que te pongo un buen monito, un buen mataría guira, 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 quieto ya burrate ahí sí que ha ido a darle a muerta tela, marina bueno, vamos a deporte ¿no está? ¿sí? 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 ¿no? ¿no? no? no